Los casos globales de coronavirus superan los 15 millones, según la OMS. Además, se ha registrado un importante aumento diario de contagios, casi 250.000. Estados Unidos, Brasil e India son los países más afectados. Confiese el acusado del incendio de la Catedral de Nantes. Es un demandante de asilos ruandés de 39 años. Era el encargado de cerrar las puertas de la Catedral. Encuentran una rara tortuga amarilla en la India. El rectil fue entregado a los servicios forestales de la India para que los científicos pudieran estudiarlo. La edición británica de la revista Vogue ha sido criticada en redes sociales debido a que la portada del mes de agosto presenta la bahía de Samaná repleta de desechos sólidos como parte de las atracciones de este destino. Bill Gates asegura que la empresa surcoreana que él financia podría fabricar 200 millones de dosis de vacuna contra el coronavirus para el próximo mes de junio. Superan más de 15.000 los casos confirmados y probables de COVID-19 en Puerto Rico. El informe del Departamento de Salud no reportó muertes por la enfermedad. Un cinematográfico atraco a una sucursal bancaria ocurrió en la ciudad colombiana de Barranquilla, donde ladrones disfrazados de policías robaron 210.000 dólares. Las protestas en Seattle contra el racismo se saldan con 45 detenciones y 21 heridos, tras los disturbios ocasionados en el marco de las manifestaciones contra la brutalidad policial y el racismo en Estados Unidos. Kim Jong-un convoca reunión de emergencia e implementa medidas de distanciamiento por primer caso sospechoso de COVID-19 en Corea del Norte. Noticias en 120 segundos por Teleuniverso al Día.